El Municipal de la Unión servirá de telos de fondo para la segunda batalla entre el Club Deportivo Guadiaro y Trebujena Club de Fútbol en la tarde del sábado a las 17.30 horas. La escuadra granota de Sergio Mena, embujado por la fuerza de su afición, buscará dar la vuelta al resultado de 2-0 encajado en el encuentro de la ida celebrado el pasado sábado en el Municipal Antonio Temblador Barrios de Trebujena. El Club Deportivo Guadiaro, tenaz y de carácter luchador, saltará su campo en busca de la victoria que les otorgaría el título de Campeones de Copa de Andalucía Provincial Gaditana. El Trebujena, por su parte, tendrá que ser capaz de ignorar la presión de la afición granota para mantener o aumentar la renta del 2-0, resultado suficiente para proclamarse Campeones de Copa.